Mermelada de membrillo y los ingredientes que necesitamos son pues membrillos que yo ya los tengo lavados mira tengo troceados aquí los tengo estos aquí preparados todavía voy a hacer kilo y medio de membrillos ya pesados así limpios y troceados entonces para medio kilo y medio de membrillos le voy a echar 750 gramos de azúcar mitad en vez de como en el membrillo que se echa casi la misma cantidad de azúcar que de membrillo yo le eche un kilo de membrillo y 800 gramos de azúcar pues aquí por cada kilo vamos a echar 500 gramos de azúcar nada más la mitad pues eso kilo y medio de membrillos 750 gramos de azúcar el zumo de un limón y la ralladura de un limón también esto lo vamos a mezclar todo y lo dejamos más cera luego continuamos pues ya os tengo aquí troceado le voy a añadir la azúcar tendré que cambiar para otro perolo aunque luego mermará para poder moverlo le echamos la azúcar le echamos el limón y la ralladura y la ralladura lo mezclamos y lo dejamos macerar nos vemos luego cuando ya esté macerado todo pues he tenido macerando los membrillos con el azúcar y el limón durante 5 horas ya ves el líquido que han soltado ya lo tengo puesto aquí al fuego para que empiecen a cocer cuando estén cocido los membrillos que serán dentro de 20 minutos o 25 lo trituramos todo y ya queda lista la mermelada le voy a echar un poco de agua que no le había añadido nada medio vaso o un vaso unos 200 mililitros de agua para que cueza luego ya como va a reducir un poco pues ya quedará listo bueno dejamos que cueza y volvemos está empezando a hervir ya le eché ya el vaso de agua ya le dije unos 200 mililitros para kilo y medio de kilo y medio de membrillo y le voy a añadir ahora también un palo de canela que le da un sabor luego a la mermelada lo antes de triturar todo lo hay que sacarlo de aquí bueno dejamos que vaya hirviendo y en 25 minutos volvemos 20-25 ya lo voy viendo bueno lleva 25 minutos cociendo le voy a retirar el palo de la canela y voy a coger la batidora y lo trituro ya luego de que esté triturado según veamos la textura que tiene lo dejamos un poco más o lo retiramos ya y llenamos los botes voy a triturarlo y luego vemos como queda bueno pues esto ya está yo creo que tiene una textura buena para la mermelada porque si lo dejamos espesar más ya haríamos dulce de membrillo mira como salpica ya le damos una vuelta y ya está el fuego ya apagado pues mira tiene una textura buenísima hay algún trozo todavía por aquí que se ha quedado pero bueno tampoco pasa nada y nada más lo voy a retirar de aquí voy a ir llenando botes porque si no me empieza a salpicar ahí aquí tengo unos botes que ya los tengo esterilizados los he hervido en agua durante 20 minutos los botes y las tapaderas y ahora los voy a ir rellenando con la cuchara esta luego estos los voy a a dejar así cuando estén llenos los tapo le doy la vuelta y los dejo que hagan el vacío con el calor que tiene el membrillo lo mejor para si los queréis guardar mucho tiempo es hervirlos después 20 minutos para que hagan el vacío y ahora de momento estos los voy a dejar así le doy la vuelta ahí pues voy rellenando todos y lo que me sobre lo haré luego en otros más tarde bueno pues aquí tengo los cuatro botes rellenos todo este que me ha sobrado lo voy a dejar para mañana los envasaré y eso los hacemos al vacío hirviendo los 20 minutos al baño maría estos como los vamos a gastar antes los dejo aquí que también hacen así el vacío pero bueno tiene menos tiempo de duración los que se hacen al vacío hirviéndolos en agua caliente que pueden durar un año perfectamente o más pues nada más ya habéis visto como es una receta de mermelada de membrillo muy fácil y y nada más es un poco queda más ligera que los membrillos el dulce de membrillo que queda espeso del todo queda duro pero muy buena pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y Gracias.